Desde 1956 se dedicaron a ver los sitios donde podían estar los cuerpos de sus camaradas caídas, encontraron los cuerpos y les dieron a todos los cuerpos una tumba, la tumba que los familiares querían darles y si no tenían familiares eran ellas las que decían dónde tenían que estar enterradas y se domían todas, sin faltar ni una, tanto en los enterramientos de sus camaradas caídas como los días 2 y día 2 de mayo y 8 de noviembre. Esas imágenes que he visto al principio de las Orables Apolitas hasta el 2006 han seguido reuniéndose. Que yo sepa, quedan 11 brujas de la noche vivas, como digo, entre los 91 y los 96 años. He podido seguir la pista de algunas de ellas, aquí está recogido también en los adendas del libro, del libro, pues por ejemplo, un yendo que a Pascos, el doctor en matemáticas, se fue profesora en la Escuela de Técnicas Superior de Moscú, un poco la vida que tuvieron después de terminar la guerra. Eso es lo que hace interesante bajo mi punto de vista del libro. Puedo decir que yo me he enamorado de las 263 mujeres, escribían poesías, hay que haber cogido algunas de las poesías que escribían y editaban, editaban un periódico propio, un periódico moral, cosa que tampoco se hacía en el Egipto Rojo, y las fueron pioneras en muchas cosas. Alguien ha dicho que yo hago un cálido homenaje, eso es verdad, y simplemente terminar diciendo que ha sido uno de los libros que he escrito con los que más he disfrutado y que más he sentido terminar, porque lo que pedía al cuerpo era seguir investigando y investigando y sabiendo más de este libro. Nada más y gracias por favor. Gracias. 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 Gracias.